Todo el mundo sueña una vida de calidad. Hay quien lo consigue. La tecnología Simple Home Comelit es el nuevo horizonte del sistema casa. Entra en el mundo de la automación doméstica Comelit y descubre una casa sencillamente genial. En la casa Simple Home, mientras Mr. Quality duerme sueños tranquilos, alguien comienza ya a trabajar. Es su nuevo mayordomo automático. Una tecnología que se pone a tu disposición, por ejemplo, permitiéndote programar la apertura de las persianas o de las hojas de las ventanas. Determinar la temperatura correcta en el momento y en el lugar deseado. Controlar dispositivos como el sistema de riego. Dirigir el funcionamiento del sistema de alarma y de los electrodomésticos de casa. Desde el momento en que se despierta, Mr. Quality tiene una certidumbre. La de poder vivir su propia casa con completa serenidad. Con el clima ideal, el mejor confort y el gusto de desayunar sin tener que encargarse cada mañana de las molestas tareas cotidianas. Y todo ello utilizando simplemente un dedo. No, no es magia. ¿Un ejemplo? Para Mr. Quality es la hora de ir a la oficina. Es suficiente seleccionar la opción salir. Desde el supervisor parten los impulsos y Mr. Quality puede salir de casa totalmente tranquilo. Mientras Simple Home se encarga de activar el sistema de videocontrol y alarma, el cierre de las ventanas y el de las instalaciones de agua y de gas. Menos preocupaciones en casa significa también mayor serenidad en la oficina. Sí, porque Simple Home tiene también la capacidad de prever lo imprevisible, como una repentina ráfaga de viento que podría dañar los toldos, o una inesperada tormenta veraniega que podría hacer inútil el riego del jardín y necesario cerrar el tragaluz dejado entreabierto. Desde que Mr. Quality ha elegido Simple Home, ha cambiado el punto de vista sobre su casa. Ahora lo tiene todo realmente bajo control. Se encuentre donde se encuentre. Incluso cómodamente sentado en la oficina puede afrontar con eficacia cualquier emergencia. Cuando termina de trabajar, aunque en el camino de vuelta haya tráfico, gracias a Simple Home, Mr. Quality puede sentirse como en casa. Con el teléfono móvil activa la opción simula presencia y regula el termostato. El supervisor pone en funcionamiento el sistema para fingir la presencia de personas en el interior de la casa. Gran comodidad poder prevenir el peligro de ladrones y poder encontrar a la vuelta un clima acogedor. Una vez en casa, es suficiente pulsar el camino a distancia y se abre el garaje. Se encienden las luces del camino de entrada y se desactiva el sistema de alarma. Por fin en casa, dulce casa. No hay nada mejor que un poco de relax. Y entonces, otra opción. Más confort todavía. En un momento nos encontramos en una atmósfera realmente acogedora y relajante. Música, televisión, luz difusa e iluminación exterior. En un ambiente así, la noche pasa de manera verdaderamente agradable. Cuando decide irse a la cama, Mr. Quality activa la opción noche y el mayordomo tecnológico obedece a la orden. Los sistemas de seguridad se ponen en marcha preparados para otro turno de guardia. Videocontrol, válvula del agua, cierre del gas, sistema de alarma. Todo está preparado para desear a Mr. Quality sueños de oro y hasta mañana. Música, la calidad del vivir es verdaderamente sencilla. Como elegir entre vivir en la incertidumbre o en la seguridad total, que se traduce en una eficaz instalación antirrobo, capaz de detectar y señalar inmediatamente todo intento de intrusión. Música, dispositivos inteligentes de cierre automático de ventanas y puertas en caso de lluvia. Sistema de videocontrol y monitorización de la casa para descubrir allí donde nos encontremos, a vándalos y cacos. Reducción de la tensión eléctrica en determinadas zonas. La mejor garantía contra uno de los accidentes domésticos más frecuentes. Un aviso inmediato de alarma directamente a su móvil que permite activar a las fuerzas del orden de la manera más rápida y segura. Música, sencillo, como elegir entre derroche y ahorro. De agua, con el control, la activación y la desactivación de la instalación de riego según las condiciones meteorológicas. De calefacción, con una regulación calibrada según horarios, situaciones y piezas de la vivienda. De energía eléctrica, gracias a un sistema de apagado automático de la iluminación en caso de ausencia de personas. Además de la gestión inteligente de los consumos de los electrodomésticos, activándolos en las franjas horarias más convenientes. Sencillo, como elegir entre incomodidad y confort al tener una casa siempre caliente a la temperatura deseada, incluso en caso de una vuelta no programada. Un dispositivo automático de cierre de cortinas y persianas en caso de mal tiempo. Un sistema de gestión de la carga de energía eléctrica que hace funcionar la lista de las prioridades sin que nunca corra el contador. Una programación personalizada de la instalación de riego que hace que nos olvidemos de los trabajos del jardín. Una instalación de desactivación de las luces dotado de sensores que detectan la presencia de personas en todas las piezas de la vivienda. El descanso más sereno y saludable libre de los campos magnéticos ambientales causados por las instalaciones tradicionales. Con la comodidad de tener siempre la propia casa al alcance de móvil y totalmente controlada. Como hemos visto, Simple Home significa grandes ventajas para quien lo vive, pero no solo, también para quien debe proyectar fácilmente soluciones complejas y satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes y sobre todo para quien debe realizarlo. ¿Quieres saber por qué? Porque tu empresa vale más y se relaciona con el mercado con un elevado valor añadido de competitividad y alto rendimiento. Porque te hace estar al paso del tiempo, en un momento en que la tecnología está en continua evolución. Porque mejora tu imagen ofreciéndote la posibilidad de proponerte al servicio de la calidad de vida de forma realmente eficaz. Porque Comelit no te deja nunca solo y te acompaña en todas las fases del trabajo, desde la formación hasta las primeras instalaciones. En fin, con Simple Home valorizar tu actividad profesional es verdaderamente un juego de niños. Simple Home. Sencillo mejorar la vida.